Nosotros queremos la realidad que nos regularice el Estado como les han regularizado los autos chutos, contrabandos, todo aquello que contamina al medio ambiente. Nosotros somos los seres humanos que habitamos en el Parque Nacional Tonere, en el municipio cercado Sacaba, Quillacoyo, Itiquipaya, municipio Pinto. Aglutinamos a toda esa gente, queremos la regularización, queremos justicia, queremos que el gobierno nos escuche como a cualquier ser ciudadano. Queremos ser también de igual a igual tratados a nivel nacional en el Parque Nacional Tonere. ¿Para cuántos habitantes las regularizan? Bueno, nosotros hemos presentado actualmente el proyecto al ministro de la Presidencia para 30.000 familias, más de 100.000 habitantes que habitamos al sur del Parque Nacional Tonere. ¿Pero esto no es ilegal? Evidentemente es ilegal. Algunas juntas vecinales ya están regularizadas con resoluciones ministeriales dentro del Parque Nacional. Inclusive, MACA y algunas juntas vecinales habían sido dotadas por el Estado, el Estado mismo sabiendo que el Parque Nacional Tonere es medio ambiente, protegido este parque. El gobierno de turno, los que han pasado, han dotado a los empleados de la prefectura, de la municipalidad, como también a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. ¿Buscan proteger al parque? Nosotros, en la realidad, hay una cota que le delimita dos setecientos cincuenta. Nosotros no estamos queriendo subir la cota dos setecientos cincuenta. Tampoco no somos loteadores, pero nos hemos comprado con derecho propietario, existimos.